El senador del PRI por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, anunció que el Senado de la República instruyó a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación, Zagarpa y de Economía, crear un plan emergente para apoyar a los productores de caña de azúcar del país que se han visto afectados por la importación desmedida del endulzante y los bajos precios de los mismos. El legislador aseguró que con ello se buscará evitar que la industria azucarera, donde Veracruz es el principal abastecedor del mercado, se vaya a la quiebra como se ha manifestado. Yunes Zorrilla recordó que actualmente en la Zafra 2012-2013 se tuvo un récord en cuanto a la producción del endulzante, por lo que es innecesario importar más producto. Confió en que en breve se esté desarrollando este programa para aterrizar cuanto antes apoyos para los productores. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!